Honor, justicia, tradición, son cadenas para los ignorantes. Tras quince años en la oscuridad, fui iluminado. Veo un mundo sin nobles ni plebeyos, en el que cada demasiano es un rey. En donde aquellos que nos encadenan, ven su poder arrebatado de sus manos. Levántense, hermanos y hermanas, daremos frente a todo lo que nos envíen. Destruyan a los opresores, reclamen su derecho natural y reduzcan su reino a cenizas. Lo único que necesitamos para prender el fuego es una sola chispa.